Mi nombre es Silvia Madrigal, soy madre de Morena y Georgia. De joven trabajé en la mansión de los Sirenio, pero sufrí una fuerte traición y me fui de México. Ahora regreso convertida en una gran señora de sociedad. Y mi sueño es recuperar a mis hijas, a mi familia, pero sobre todo mi propia vida.